que esto decía. La ley de humedales que es muy necesaria y que, bueno, todos confiamos en que los diputados, diputadas y después senadores, senadoras puedan sancionar esa ley de humedales. Fue un pedido también del conjunto de intendentes presentes de la provincia de Santa Fe y la verdad que eso es algo que obviamente la ciudadanía lo está pidiendo, es muy necesario. Es una competencia legislativa y por eso estamos contentos de lo que nos manifestó, lo manifestaron los diputados y diputadas respecto al tratamiento de la ley de humedales que es muy reclamada por la ciudadanía y que nosotros, si no la apoyamos desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, la ley de humedales de muchos autores que está consensuada por las organizaciones y que queremos que salga.